Nena, mi libreto está llena de letras No solo por canciones, es que a veces soy poeta Cuando estás cerca de mí, los nervios se aumentan Es que luego noto cuando te pones coqueta Nena, mi libreto está llena de letras No solo por canciones, es que a veces soy poeta Cuando estás cerca de mí, los nervios se aumentan Es que luego noto cuando te pones coqueta Nena, a veces me miras y me da pena Voy a pintarte un cuadro con acuarela Porque cuando lo explico, le doy muchas vueltas Y así verás lo que mis palabras no te cuentan Que como yo, nadie te va a querer Princesa, me tienes a tu nacer Yo daría lo que fuera por hundirme en tu piel Porque me verán tus ojos y besarte Nena, al rato que vas a hacer Rato una escapada, ven, te vamos a comer Tu cuerpo es 70% agua y yo tengo sed Me va a enloquecer como me miras No sabía que existía el edén Hasta que me imaginé besándote Suave moviéndote, mi mano ahorcándote La otra tocándote Una canción, una canción Con el corazón, mami yo puedo ser tu campeón No digas que no, vamos cielo Sube conmigo al mirador Una canción, con el corazón Nena, mi libertad está llena de letras No solo por canciones, es que a veces soy poeta Cuando estás cerca de mí, los nervios aumentan Y es que luego noto cuando te pones poqueta Nena, mi libertad está llena de letras No solo por canciones, es que a veces soy poeta Cuando estás cerca de mí, los nervios aumentan Y es que luego noto cuando te pones poqueta Hablándonos, besándonos Poncho un gallo Forjatelo, sobre después Prendelo, hablándonos Es lo que me dice Mi mamá que conmigo se satice Lo malo es que siempre a la puesta Pa' les guirte Prefiero estar en su casa Pipazo y pipazo acostado en su cama Negando y negando está enamorada Pidiendo y pidiendo otra vez su mirada Prefiero estar en su casa Pipazo y pipazo acostado en su cama Negando y negando estar enamorada Pidiendo y pidiendo otra vez su mirada Nah, prefiere estar en su casa Pipazo y pipazo acostado en su cama Negando y negando estar enamorada Pidiendo y pidiendo otra vez su mirada Tienes mi alma condenada Soy preso de tono en que me hablas Esa cadera y tus labios me encantan Pensamos juntitos de forma en el análisis Nena, mi libreto está llena de letras No solo por canciones Es que a veces soy poeta Cuando estás cerca de mí Los nervios se aumentan Y es que luego noto cuando te pones coqueta Nena, mi libreto está llena de letras Yo Dono utos props